Como veis amigos toda la razón si no mas EL LABO OOOOOOO�ississississississississississississississississississississississississississississississississississississississssavside ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque normalmente siempre hay este tipo de mods Sin embargo, nunca tan trabajados Como el que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Ok, polilla Estamos hablando de nada más Y nada menos, y nada más que el Brother Animals Mod, ¿vale? Que básicamente lo que mejora son las texturas El texturizado 3D, ¿vale? La forma 3D de los animales, ¿vale? Ok, polilla Sí, casi todos los animales, ¿vale? Bueno, al menos Los animales más clásicos Y todavía faltan los animales de la 1.13 Para adelante, ¿vale? Incluyendo los loros De la 1.12. Por acá Para ver lo que me siento ¡El calamar! Vamos a ver, mira Vosotros conocíais al calamar de toda la vida Seguramente, ¿vale? Pero miren cómo que le han hecho a este hombre Mira qué es esto, tío De verdad, güey Vaya... Es que no, no Es que está feo Está muy bien trabajado En casa, tío Es que de verdad, ¿eh? Flipante Vamos a ver, calamar Vive, vive, vive Es que ya es más realista y todo, ¿vale? Le han quitado lo cuadrado Lo tierno A algunos animales, tío Y lo han vuelto mucho más realista Es como son realmente en realidad Es más, este calamar Creo que ni siquiera es azul Pero aún así lo han dejado azul Por respeto al mod Me pareció una cagada Pero, tío, de verdad Queda muy bien, ¿eh? Queda bastante bien El calamar, tío Mucho más realista Obviamente, chicos No dan los mismos Si te envales Si los matas Obviamente van a dar lo mismo Solamente que en este caso Los han mejorado Los han vuelto más galácticos Los sonidos también son los mismos Y de verdad Queda bastante bien el mod, ¿vale? Luego del calamar Tenemos a lo que viene siendo El burro No, vete El burro no está Perdón, el burro no Vale, luego del Del calamar Tenemos Al cerdo, ¿vale? ¿Qué cerdo? Bueno, los cerditos Siempre nos han gustado Para ver la hueá cómica, ¿no? Para montar los cerditos Para carrera Bueno Ahora Vete tú a saber Si te montas un cerdo así ¿Vale? ¡Pum! ¡Tototot! Ingrese sonido galáctico Vale, perfecto Oye Sin duda alguna, tío Bueno, acá El cerdo este no quieras Sabes que es tímido El cerdo tranca, balanca, tímido ¿Vale? Tranca, blanca, chaychi Vale, acá tenemos este cerdo, tío Y de verdad ¿Cómo ha cambiado el cerdo? Tío, ahora también Es muy bien Acá hay otro Aquí hay uno natural Natural este Todos ustedes Dicen que tienen miedo a la cámara ¿No se ve lo que pasa? ¿Qué pasa? Que dicen No, no quiero salir a la cámara Hombre, ven acá Que estoy grabando De que no te vaya el cerdo, tío No te vaya el cerdo Solamente es el mod, chicos Como puedes ver De texturas El que utiliza de los animales Lo mejora muchísimo Queda mucho mejor y tal Y el chiquito Mira, mira Como es el chiquito, tío Es lo mismo, ¿vale? No se ha molestado Solamente que más chiquito Pero es que de verdad Queda muy bien, ¿vale? Bueno, ahora No sé si te hará más pena Matarlos en la otra forma La forma original O matarlos así Pues da igual Igual es cobre Vale, perfecto La cuestión El cerdo me gustó bastante Pero sin embargo El que sí da un poco de miedo Bueno, acá tenemos más cierto Que quieren salir en cámara Ustedes sí quieren salir en cámara ¿No? Tenemos A la oveja La chip, chicos La chip, como podéis ver Pues sí, también se parece Muchísimo Pero muchísimo A la oveja original, tío También que hay que salir en cámara Hoy día, tío De verdad, ¿eh? Vaya molestia, tío Vale, ¿veis? Ahí estamos Eso es lo que viene siendo La chip, ¿vale? Yo creo que vi Me pareció ver una oveja Con cuernos, ¿vale? A lo mejor estoy medio mongolado yo Pero me pareció ver Una oveja con cuernos, ¿vale? Vale, como podéis ver Es básicamente igual Pero es que es más grande Incluso esta oveja, tío Más bonita también Incluso, mira, mira, mira Una miniatura Acá con los animales De la granja ¿Por qué no? Claro, todavía No quieren salir en el selfie, tío Ahí estamos Selfie Perfecto Dicho esto Increíble, tío Vale, perfecto Luego, de hecho De la oveja Tenemos el vaca La vaca Digo, es el vaca Bueno, ahora sí Ya es demasiado tarde Yo no quiero que nadie salga Por favor, salga el permiso Que estoy haciendo el video Muchas gracias, muchas gracias Vale, perfecto Ahora tenemos, chicos A la vaca Pareció una cagada No puedo creerlo, tío Eso jamás había pasado Vale, acá tenemos la vaca Oye, y la vaca también Muy bonita Increíble, tío Increíble, ¿vale? Me encanta el mod Sin duda alguna, chicos De hecho, quiero que me dejan En los comentarios Si quieren que haga una serie Oye, y de mods Vale Y lo que es que tienes Este mod, tío Para mejorar Oye, tío De verdad Para mejorar Es, por cierto De esta parte ¿Vale? ¿Ves que en este caso La vaca Pues no es muy plana Así como la vaca De Minecraft Esta vaca Tiene sus cuernos Esta vaca Pues tiene de todo, tío Ahí, tío Mira, ahí está Su tete Lo llama Lechito De mucha huevaya Lo mismo que necesario ¿Vale? Luego de ello Tenemos El vacabongo Que de hecho Pues es lo mismo Bueno Que con hongos No, bueno Esto De hecho No me doy cuenta Si este tiene cola A ver, a ver, a ver Pues si tiene cola No mueve la cola Que es algo Y sería galáctico Mueve la cola, eh Pero no Vale, el vacabongo Pues es igual ¿Vale? Es igual Solamente que el estructurizado Es rojo con blanco Como si fuese una Una vacabongo, tío Y aunque es surrealista No se parece nada A una vaca Que existe en la vida real Pero es Minecraft ¿Vale? Y de verdad Me gusta bastante Como ha quedado De verdad, tío El mod está Increíble Luego de ello Tenemos A uno de mis favoritos Por eso tenemos acá Los huesos Que como podéis ver Es nada más Y nada menos Y nada más Como dice amigo Todo lobo solo Sino más El lobo ¡Oh! ¡Ah! ¡La pelota, tío! Vale, vale Mira, mira, mira Era chera el lobo, tío Era chera el lobo De verdad Espectacular, eh Espectacular Gua, chaval El lobo Era acción Y ahora sí se puso Se puso, de verdad, tío Es que no lo había visto Mira sus ojazos Que puso, güey Vale, vale, vale Ahí ves Ahí te dice al perrito, tío Bueno, al lobo Y ahorita lo vamos a domesticar Para que vean cómo se ve, ¿vale? No se ve muy diferente Es igual Casi es igual ¿Vale? Veis, acá tenemos al lobo Y tal Este Pues se ha crecido un poco más Ah, de hecho es más rápido Disculpen si me equivoco Pero me parece a mí Que es más rápido, ¿vale? Lo he visto como que Cuando recién lo puse Yo no lo tengo Porque hay un bug Minecraft, Minecraft, 200 años desarrollando mundos ¿Y por qué pasa eso? Vale La cuestión Eh, de verdad, tío Espectacular, ¿eh? Vamos a domesticarlo Vale, le damos ahí Y ya está Domestico, qué fácil Vale, la cuestión, veis Ahí estamos Y tenemos al poquito Vamos a hacer nada más para acá Para que se note mejor, ¿vale? Ven, loboide Loboide, viene acá Vale, viene, loboide Loboide, loboide Ven acá, loboide Loboide, ven Ven, ven acá, loboide Loboide Tío, loboide Madre mía, loboide Bueno, la cuestión ¿Ves? Si lo ponemos así Tío, de verdad Buah, chaval Vamos a ver si se siente el perrillo, ¿vale? Y, oye Queda muy bien Yo si le pongo Sus hijitos también son igual de pequeños, ¿vale? Ay, la pelota Lo mataron a un hombre Vale, eh Y queda muy bien, de verdad, ¿eh? Vale, perfecto Eh, pues Este video Vamos a dejar a nuestros amiguitos Tal que por aquí Pues, como podéis ver, chicos Son más grandes Y en los míos están y tal Pero no sé Como que está bien bongorado Mira, mira, mira Míralo, míralo Y acá también Su hijito también Madre mía Miniatura Bueno Vale, eh De hecho Para ser sincero, tío Vale, luego de ello Tenemos Así, chicos Al pato ganso No me tiran Bueno, ahora Tantos años Y le han puesto gallina Pues sí, es una gallina Vale, aquí tenemos, chicos A lo que viene siendo La gallina de Minecraft, ¿vale? O el pollo Siempre le decían pollo, tío Aunque no se merece a nada de un pollo Pero bueno Eh, para ser sincero Claro, se parece mucho más realista De hecho Muy bien la animación también Cuando lo golpeas Pues A ver cómo corre, tío A ver, a ver A la piruta Se parece mucho Como que una De verdad Una gallina que corre Vale, se golpea A ver que corra Tío, de verdad Me encanta Mira, mira, mira Cómo se pone acá De verdad, tío ¿Qué, qué, qué, qué? Los sonidos A ver, vamos a ver Si los sonidos han cambiado ¿Vale? Porque esto no lo puedo confirmar Vamos a sonar sonidos No, pues son los mismos O sea, a ver Son totalmente los mismos Como puedes escuchar No hay nada nuevo En esa parte ¿Vale? Pero de verdad Increíble Luego de ello Tenemos Al nuevo mod En la subolar Pues sí De nuevo En la subolar Y de verdad En esta no hay muchos cambios Pero bueno Lo van a ver ahora ¡Pum! El oso polar Volé, tío El oso Ahora Hay que decir una cosa Que daba Mira esas patas, tío Mira esas patas Cómo no se ha cortado Las patas, eh Lo creo que es un poco Más corto De como que De ancho, tío Pero de De altura Creo que es igual De grande Es grandísimo El oso, tío Es grandísimo Hay que decirlo Y las patas También Vale, chicos Y antes de terminar Tenemos aún Tres más ¿Vale? Pero solamente Bueno, ahí está Perfecto Tenemos, chicos A lo que viene siendo Nada más Y nada menos Y nada más Que la araña Todas tienen miedo A la araña Pero yo también Pues vamos a ver Cómo son las arañas Ahora A la pelota No mames Esto Esto ya da miedo Esto digo Esto A lo mejor la otra araña En Minecraft Que te la encontrabas No da tanto miedo Pero esto ya Tú lo ves esto, tío Y ya Yo ya Te asustas De verdad Es increíble ¿Vale? A ver Cómo ha mejorado muchísimo Ya sé que hay otros mods De arañas O mejor dicho De otros mods También Que mejoran los mods En general Pero para ser sincero Este está muy bien Trabajado el mod, chicos Miren cómo la araña Gua, tío Esto da miedo, eh Te lo digo Da miedo Claro, o sea Igualito en Minecraft No hay veneno A menos que te pique La araña venenosa Pero Esto, tío Esto es otro 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 nivel, eh Vale Luego también tenemos La araña venenosa Que lo voy a mostrar de una vez Que de hecho Es así la he visto Es más pequeña Y pues Es básicamente igual Solamente que más pequeña Míralo, míralo Míralo una foto Míralo una foto Junto a las hermanas Las primas hermanas Salgan de acá arañas Tío, que da miedo Vale, me voy por acá, chicos Que da miedo las arañas, ¿vale? Y luego finalmente Tenemos el último Que me he quedado Un poco anonadado Porque para ser sinceros Este de acá Es el Silverfish, ¿vale? Que es pez de plata En español Pero nunca Nunca sabía Que si era un animal real O qué demonios Era el Silverfish Pero todavía no lo he buscado, eh Todavía no lo he buscado De la edición De repente lo busqué Que es el Silverfish Pero esto, tío El pez de plata Es esto de acá Me pareció una cagada Esta cosita Que estáis viendo acá Es el pez de plata Y lo que ha cambiado Ahora sí parece Como si fuera un escorpión Bueno, no sé Un escorpión, tío ¿Qué es esto? ¿Un cien pies? No, no Es un pez de plata ¿Es un pescado? ¿Qué demonios es esto? Ni idea, ¿vale? Solamente que este Es el Silverfish Este cuando rompen Los bloques Que tienen cosas dentro Pues este de acá Pues sale, ¿vale? Y entonces Ahora como que Ya no está tan feo Ahora como que Ha servido un sonido, ¿vale? Pero no tengo idea, tío O sea, como que Más agaro y tal O sea, y de verdad Una agareza total Bueno, chicos De verdad Esto han sido Todos los mods Que cambian Este mod De Better Animals De Better Mods O Better Animals Como podréis llamarlo, ¿vale? Y realmente espero que haya gustado, ¿vale? En mi opinión Me ha encantado El mod incompatible conmigo De 1.14 A 1.14.4 Y requiere Forge, ¿vale? Así que de verdad Espero que haya gustado El video de hoy, chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Hasta luego, chicos Muchas gracias O leí ya El tema del like Es importantísimo ¿Cómo te pareció el video? Me pareció una cagada Eso quiero decir Pero antes de terminar el video Por supuesto que no Como no voy a olvidar Un solo espectacular Para Pocoyo Que encontró las caras También solo galáctico Para Tasi-63 Nuestro sponsor Tela UG También para Rec and Blue Y finalmente Para Kilo Galactico De verdad, chicos De felicidades Fueron los que encontraron Las caras En esta ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!